Tuyupa en su canal de YouTube ha vuelto a entrevistar a un policía Thai, que ya sabéis que estuvo en la investigación del caso de Daniel Sancho por el horrendo crimen sobre Edwin Arrieta, el cual ha sido condenado a pena de muerte conmutada en la cadena perpetua, y en una parte del directo que es la que quiero comentar con todos vosotros, es cuando le manda un claro mensaje a Rodolfo Sancho y al equipo legal a defensa de Daniel Sancho. Vamos a comentar una pequeña parte del directo, después pasaros por el canal de Tuyupa, os lo voy a poner ya en pantalla para que veáis cómo se llama su canal, Tuyupa, yo creo que todos lo conocéis, y miradlo completo porque está muy interesante, Tuyupa habla en tailandés, y aquí veis los subtítulos, pero ha traducido la voz del policía que estáis viendo en pantalla. Esto es un mensaje claro a Rodolfo Sancho y a la defensa, de hecho la pregunta ya la veis, ¿es posible que en dos años pueda volver a España? Daniel Sancho. Ahora vamos a escuchar la respuesta del policía y más cosas. Si te gusta el vídeo ya sabes que hay un botón de like, otro de suscripción que es totalmente gratuito, y muchas gracias comunidad por el apoyo diario. Os mando un beso enorme. Comenzamos, doy al play. ¿Es posible que en dos años pueda volver a España? La palabra regresar quería decir, si su condena es pena de muerte, si volviera a España tendría que cumplir, punto su condena para continuarla. Sí, así es. Pero no regresaría libre, y en menos de dos años es imposible. Yo no sé si es que le han vendido la moto, o el que ha pasado con Rodolfo Sancho, esa prepotencia, esa altidez, pero hombre, decir en el documental que su hijo va a volver en dos años aquí a España, seguir cumpliendo la condena, es que es un chiste. Yo no sé si él realmente se lo cree, si le han engañado, no tengo ni idea. Pero aquí estáis escuchando a un policía tailandés diciendo que eso es imposible. Ahora tu yupa le pregunta, ¿usted cree que la apelación cambiará algo la sentencia? Pregunta muy buena. Escuchamos. O quedaría igual que en primera instancia. Ahora las pruebas han finalizado. Los hechos han terminado, así que el tribunal considerara los hechos. La decisión del tribunal. ¿Cuál sería la decisión del tribunal y punto? Principalmente, si los hechos siguen así, y el acusado sigue en su línea. En la mayoría de las veces la sentencia, punto, no cambiará nada. Contundente. Contundente. En la mayoría de los casos no cambiaría, pero yo creo que se refiere que en la mayoría de los casos no cambia nada. Y también es lógico pensar esto, porque si hay unas pruebas encima de la mesa, se ha juzgado con esas pruebas, se ha llegado a una conclusión, a una sentencia con esas pruebas, ¿cómo va a cambiar la sentencia? Además, sabemos que en la siguiente instancia son los mismos jueces que han emitido esa sentencia. Pero la mayoría de las veces no. Seguimos. Ojo ahora, ¿eh? El día que entró usted en el bungalow, el día que usted y su equipo fueron allí, al escenario del crimen, en ese momento, Daniel, él estaba sorprendido por lo que pasó. Lo que yo vi, bueno, ahora va a hablar el policía, Daniel estaba sorprendido por lo que pasó. Lo que yo vi, él no estaba ni asustado, punto ni sorprendido. Más bien estaba triste. En algún momento estaba llorando. Era como que tenía remordamientos. Dijo que no debió haberlo hecho. ¿Cómo puede suceder eso? Pero el shock no estaba. Pero sí estaba triste. No estaba en shock. Danielito no estaba, estaba triste, porque han pillado a Danielito. Claro, a lo mejor está acostumbrado a librarse siempre de las cosas y ahora le han pillado. Ojo ahora. Nadie quería que esto sucediese, porque todo el mundo conoce el sistema. Nuestro sistema judicial de Tailandia. Se ajusta la ley en su marco legal. Bueno, aquí os lo voy a adelantar porque dice que la prensa mundial, luego pregunta si los extranjeros se comportan. Dice, bueno, que los extranjeros en Tailandia se comportan bien en su marco legal. Es que quiero ir aquí. Vale. Porque dice, esto es fuerte, eh. Finalmente él confesó que las herramientas que compró tenía la intención de matar a Edwin, que es que esto lo tenemos nosotros en vídeo y yo no sé por qué se empeñan en negar que Daniel dijo esto en su declaración y en el vídeo que vimos todos. Así que quiero que lo escuchéis del propio policía. Me parece interesante porque es algo que hemos comentado muchas veces, que Daniel dijo esto, dijo, he comprado las herramientas para asesinar a Edwin Arrieta, aunque finalmente no las usé y las usé para descuartizarle. Entonces, aquí fue. Sí, así es. Entonces él me dijo que le mató en otro hotel que él alquiló cerca de Playa Salat. Aquella mañana Daniel me llevó a ese hotel y él admitió lo de las herramientas que las compró. Que las compró. Así que esa mañana él aceptó que las herramientas que las compró eran para uso normal. Dijo él que eran para uso normal. Al principio él dijo que no había utilizado esas herramientas para asesinar a las compró. Y sí, dijo que las compró para un uso normal, pero ahora viene... Para un uso normal. Es que él no negó haber matado, pero dijo que sí compró las herramientas, pero no planeaba matarle. Dijo que le mató, pero no lo había planeado. Solo actuó con rabia. Por eso él dijo que no fue premeditado. Entonces cuando él admitió y confesó que las compró para asesinar, pregunta Tuyupa. Sí, cuando él empezó a confesar, nosotros a continuación teníamos las evidencias cuando le mostrábamos las pruebas. Tunto, él poco a poco empezó a confesar. Él siguió confesando. Fue como si al principio él no lo admitía. Sí, empezó con 20%, luego subiera 30%, 40%, 50%, fue paso a paso. Finalmente él confesó que las herramientas que compró porque él tenía intención de matar a Edwin. Esto es clave para la premeditación. Al principio, Danielito dijo que él no compró las herramientas para matar a Edwin, pero según fue confesando, y es el clip que es que lo hemos visto aquí en el canal y lo hemos comentado mucho, finalmente él confesó que las herramientas que compró era porque tenía la intención de matar a Edwin. pero su intención principal era ocultar su culpabilidad. Todas esas herramientas que él compró con intención de matar, pero algunas de ellas eran para encubrir sus delitos, como por ejemplo bolsas de basura para envolver y empaquetar los trozos que descuartizó. Y él colocó las partes diseccionadas en las bolsas para tirarlas. Entonces las bolsas no las consideramos material para asesinar. Así que consideramos que un cuchillo sí era para matar. Sí, la sierra la utilizó después de asesinar. Por lo tanto, hay que entender que cuando Daniel confesó, él no confesó en todo al principio. Sí, él confesó muy poco a poco. Él confesaba progresivamente. Una vez que estaba acorralado por las pruebas, To'o empezó a confesar poco a poco hasta que finalmente él aceptó y admitió que realmente sí compró esas herramientas con intención de matarle y también tonto para encubrir sus crímenes. Así que cuando él confesó, él estaba con los investigadores que son mis subordinados y ellos hicieron un informe. Entonces hay que observar en las preguntas que me hicieron que ¿cuándo fue confesado conmigo y cómo fue? Aquí está hablando de, porque ya sabéis que en el documental de HBO este policía está bastante enfadado con la manipulación en el caso de Daniel Sancho de HBO y bueno, digamos que le ha sentado mal las preguntas que le han hecho y cómo lo colocaron, dando la impresión como que no lo habían hecho bien. Dice, porque en ese momento no hicieron todavía un sumario. Respeto al interrogatorio, no lo redactamos hasta que no tengamos la síntesis, pero seguimos tomando notas mientras, le mostrando las pruebas con él. Lo que habló con usted no está resumando. No redactamos porque mis subordinados punto, no redactan hasta que no completemos la información de los hechos, porque a veces él solo admitió una pequeña parte. Después de dos horas él confesó un poquito más. Resumamos los hechos que sospechábamos. Después hicimos el informe. Sí, el informe lo hacemos siempre, pero lo que punto redactamos es el interrogatorio, punto con preguntas y sus respuestas. Dice, pero ¿por qué Daniel dijo en el sumario esto es un punto problemático? Dice, ¿por qué en el sumario ¿por qué escribieron que Daniel confesó que compró las herramientas para asesinar? pero cuando preguntaron a usted y usted dijo que no confesó en HBO? Dice que han mezclado distintos momentos de tiempo. Manipulación de HBO Max. Quiero decir la palabra confesión, él sí confesó que realmente le mató. En cuanto al asunto de los detalles del asesinato, él confesó progresivamente. Él admitió que le mató. La confesión de Daniel, él admitió que realmente le mató. eso es lo principal es eso. Pero los detalles, los detalles de cómo le mató, cómo compró. Las herramientas él confesó poquito a poco, confesó paso a paso. No quiero decir que al verme él tuviese que punto confesar así como así. Al principio él dijo que no le mató, pero después dijo que sí que le mató. Después empezó a decir los detalles del asesinato. Cuando él nos dijo que sí que le maté, nosotros consideramos que ya confesó. Claro, si él confiesa ya, pasamos por el canal de Tuyupa, echarle un vistazo a la entrevista completa. Yo aquí he querido comentar ese mensaje urgente a Rodolfo Sancho y a la defensa. Oye, en dos años no vuelves a España. Quítatelo de la cabeza. Y bueno, lo que habéis escuchado aquí. Hay muchas más cosas interesantes en el canal de Tuyupa. Pasaros por allí. Os leo, os mando un beso enorme y un saludito.